oye la melaza como estas no se van a curar conmigo por yo mismo me curo conmigo mismo cómo te sientes de verdad de regreso aquí al estadio a jugar de nuevo no súper contento yo venido al estadio pero a ver los juegos de la grada y ahora esto en el terreno una vez más mi última vez aquí en el terreno fue en el 2018 y trata de disfrutar los pocos y ni que vamos a jugar hoy te estuviste preparando antes de venir claro tengo dos semanas entrenando si tú me sigues en las redes tú te da cuenta yo me estaba preparando era para este jueguito para el de líneas aquí con los muchachos qué es lo que más extrañas de tus tiempos en verdad una extraña una extraña muchas cosas compartir con los compañeros de uno disfrutarse el juego en el terreno de juego yo creo que ese ya ahora mismo yo estoy a otro nivel porque yo tengo ya cuatro años casi que me retiré me entiende el primer año fue un poquito difícil cuando llegaba el tiempo de febrero que es el tiempo que no uno tiene que ir para entrenamiento fue un chingo difícil pero ya yo he superado eso porque estoy disfrutando la familia al cien por ciento tus mejores recuerdos con este equipo que son muchos buenos recuerdos que yo tengo a este equipo prácticamente yo le debo todo fue el equipo que me firmó cuando yo tenía 16 años que gracias a ellos pude sacar mis familias adelante y nada son muchos recuerdos dando triples robando base fuimos a los play en el 2006 uno de mis mejores momentos si comienzo a hablar de mejores momentos aquí no terminamos nunca agradecido siempre con los meses este equipo de ahora te recuerda un poco al equipo de ustedes cuando tenían esa esa hermandad y la alegría y los latinos eso estaba diciendo en la entrevista anterior que que si esa alegría que tienen los muchachos y se están manteniendo en conjunto el año entero se parece un poquito al equipo del 2006 yo creo que si siguen con esa armonía que tiene el equipo yo creo que van a llegar lejos la melaza que viene con la música que viene de nuevo por ahí si tengo un tema que lo grabé hace aproximadamente un mes con un talento de santiago se llama castillero 23 en los próximos días estarán viendo ese vídeo se llama profeta profeta en mi tierra el tema y eso lo que viene para la calle mi gente no se lo pierda como dice como dice un poquito profeta en mi tierra yo soy la promesa de mi clave ya ustedes saben no le pueda dar mucha luz por eso viene por ahí